Muy buenas noches, bienvenidos una nueva vez a a este subprograma de emprendedor financiero y el contenido de valor que realizamos a través del capítulo Guatemala Internet Society. Esta noche tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa, ¿verdad? Damos los agradecimientos muy especiales a Expansión Training Guatemala a través del programa de emprendedor financiero. La transmisión se está realizando en vivo, también a través de la radio TV online de Expansión Training y Hub Radio de Chile. Pues como les decía, esta noche tenemos a un invitado, un invitado muy especial, ¿verdad? Y que para nosotros en el capítulo Internet Society es muy importante la participación de nuestro secretario y me refiero a Fernando Manuel Rodas. Pues, ¿cómo vamos a presentar a Manuel? Ya todo es muy conocido por todos ustedes, pero haremos un breve resumen. También es consultor de tecnología del aprendizaje y del conocimiento en la computación. Es CEO de la red iberoamericana de educadores innovadores. También embajador en Guatemala en Me Too Head To International. Es director ejecutivo de la organización internacional en línea positiva en Guatemala. Es el líder del grupo de trabajo de educación de la Internet Society de la Internet Society, Capítulo Guatemala y miembro de la Comisión Intersectorial de Educación en SENACYT. Es un MIE Master Trainer, MIE Expert y educador Microsoft certificado. Pues, bienvenido Manuel. Es para nosotros un verdadero gusto tenerte como invitado y tener todo la experiencia y lo que debemos de conocer en esta realidad que estamos viviendo y que vamos a tener tu presentación, ¿verdad? Sobre el tema de la educación en Guatemala y qué nos depara para esta nueva realidad que nos toca vivir. Y esperamos, pues, que con toda esta contribución y aportes de valor podamos aportar como un granito a esta sociedad, a este país, que su educación es lo que tanto necesita. Estimado Manuel, bienvenido. Y el espacio estudio. Muchas gracias, Álvaro, por tener ahora esta oportunidad. Hoy cambia la dinámica, ¿verdad? No estoy tanto como con la parte de ser también parte del equipo de conducción de este programa, sino, pues, ya participar directamente con un tema que por ahí empezó a sonar cada vez más fuerte y sobre todo con estos acuerdos ministeriales que se lanzaron, ¿verdad? Donde, pues, ya nos dan un norte como país, como sistema educativo nacional del modelo que se va a desplegar. Y que es justamente esta educación híbrida. Pero que todavía existen algunas dudas, algunas lagunas, ciertos vacíos, ¿verdad? Para poder sacar adelante este tema en particular. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que nuestra institución educativa hacer ese análisis, ¿verdad? ¿Cómo nosotros logramos salir avante durante este ciclo escolar? Porque eso va a ser muy importante como para poder entender realmente qué es lo que necesitamos. Agradezco a todos los amigos que se conectan el día de hoy. Muy buenas noches a toda la comunidad educativa de Guatemala y de otros países que nos acompañan martes a martes en estas entregas de contenido de contenido de valor de la sociedad de la internet, capítulo Guatemala. Y, pues, sin mayor dilación, voy a proceder a compartir mi pantalla para que entremos de lleno al tema que, pues, vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Así que vamos a ir lanzando. Y listo. Bueno, entonces, lo que vamos a compartir el día de hoy es justamente ese aprendiendo sobre educación híbrida. Y esta va a ser una guía, realmente un manual del usuario, le podríamos decir, para que nos vaya dando una luz de qué se trata esto de la educación híbrida. Y, sobre todo, porque también se le maneja como un modelo mixto. Y sí, puede que sea un modelo mixto, pero mixto entre los mismos modelos que ofrece la educación híbrida, ¿verdad? Y, pues, lo primero que tenemos que tener claro es qué es el aprendizaje híbrido, porque cuando nos hablan de educación híbrida, pues, tengo que entender que esto está estrechamente relacionado con ese modelo que va a estar participando el estudiante, que hoy por hoy, pues, él es el gestor de su propio conocimiento, de su propio aprendizaje, e incluso él debería de ir desarrollando poco a poco, si es que no se logró a lo largo de este año, el que sea el gestor de los tiempos de su propio aprendizaje. Es decir, empezar a generar ese aprendizaje autónomo, donde él va a encontrar, pues, el despliegue de toda la información que yo como docente quiera compartirle a través, pues, del uso de los recursos de tecnología. Así que, pues, vamos a ver qué es esto del aprendizaje híbrido. También es llamado aprendizaje combinado, y esto viene justamente de esa traducción del inglés del llamado blended learning o bi-learning, que de hecho no es nada nuevo. Es un modelo de entrega educativa que ya tiene algunos años que se viene realizando, y que responde justamente a ese uso de la tecnología, pero no al 100% en el modelo e-learning, ¿verdad? O que yo puedo tener una parte e-learning, que podría ocuparme un 80% del tiempo, y un momento presencial, donde, pues, ocuparía el otro 20%. Es un programa de educación formal, en el que un estudiante, pues, va a tener la oportunidad de aprender, en parte en línea, como ya lo comenté, con algún elemento de control sobre el tiempo, el lugar, la ruta, o incluso el ritmo de su aprendizaje. Y sobre todo, porque hoy hay plataformas que se auxilian mucho de la inteligencia artificial, y que aprenden de las formas y mecánicas en que interactúan con esta plataforma los estudiantes, utilizando mucho ese machine learning, ese aprendizaje de máquina, que luego esboza una ruta sugerida para que el estudiante avance a su propio ritmo. De una manera más amplia, podríamos decir que también es un modelo de entrega que se hace a través de un entorno virtual de aprendizaje bien construido. En parte, también va a ser en un lugar físico, que puede ser fuera de casa, por ejemplo, en un establecimiento educativo. Porque, pues, ahora con este acuerdo ministerial, que nos indica que podemos ir en ese formato de educación híbrida, podríamos tener a los estudiantes, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, de forma electiva, con cursos que se estarían dando totalmente en el modelo a distancia, es decir, en ese modelo online. Y los momentos sincrónicos o presenciales, que podrían ser no específicamente de manera física, sino a través de una videoconferencia en cualquiera de los sistemas que hoy por hoy nos ofrecen esa posibilidad, pues, hacer esa combinación, ¿verdad?, de estar online y de alguna manera, de manera, digamos, semipresencial a través de estos recursos. Pero, que también puede ser que suceda que en alguna institución, eh, se topen con el caso de que padres de familia decidan definitivamente durante todo el año, no enviar a sus chicos, a sus hijos al colegio, pero, exista otro grupo que sí va a estar de manera física en el colegio. Y entonces, yo tengo que combinar esos momentos que hoy por hoy me ofrecen estas plataformas para videoconferencias, para que tanto los chicos que yo tengo en el momento presencial, entregándome productos, entregándome proyectos, o resolviéndoles dudas muy específicas, estén interactuando al mismo tiempo con los estudiantes que se conectan desde casa a estos momentos presenciales. Y entonces, en ese momento, ya hablamos de un aprendizaje combinado entre el salón de clases que integra estos recursos de las TIC, ¿verdad? En un modelo más sencillo que vamos a ver más adelante, pues, vamos a comprender más esta dinámica que se puede estar dando. Ahora, ¿cuál es su alcance? ¿Qué alcance tengo yo al desplegar este, esta educación híbrida? Bueno, primero, el aprendizaje híbrido me permite adaptarme a la realidad tecnológica actual y entiende las nuevas tecnologías, esas tecnologías de la información y de la comunicación, como recursos provechosos para facilitar el aprendizaje. Por supuesto, yo aquí tengo que tomar muy en cuenta también la parte que tiene que ver con el hardware, la parte de qué tipo de dispositivos pueden tener los estudiantes, como para poder tener un despliegue eficaz del modelo que yo elija implementar. Las distintas técnicas no se limitan únicamente a la transferencia unidireccional del conocimiento, entiéndase, esa clase tradicional a través de una videoconferencia, porque no se trata de eso, ¿sí? Yo no puedo seguir pensando en que los momentos de videoconferencia van a ser para trasladar exactamente esos horarios de clase que se tenían en la presencialidad y que se repliquen en un horario muy similar utilizando los recursos de tecnología. Y tampoco el que yo del 100% me dedique a realizar videoclases previamente grabadas y que solamente las entregue y ahí que el estudiante mire como avance, porque no es tampoco ese modelo. Yo tengo que entender que voy a desplegar un objeto virtual de aprendizaje con todos los elementos necesarios que me permitan realmente desplegar esta educación híbrida. Entonces, tengo que pensar que se va a dar una combinación de maneras de hacer y de herramientas para complementar el aprendizaje de forma constructiva y colaborativa. Más que transferencia podría considerar construcción del conocimiento y para esto, pues, yo me voy a auxiliar de todos esos recursos que hoy por hoy ofrecen, pues, plataformas bien integradas, como podría ser Microsoft Office 365 o por ahí también la suite de Google, ¿verdad? Pues, hay una específica para la parte educativa. Sin menospreciar a los LMS, entiéndase, un Moodle, un Chamilo, un Blackboard, un Edmodo, que también me van a permitir hacer un despliegue de este tipo y algunos de ellos incluyeron ya plataformas de videoconferencia, pero que no integran herramientas de productividad que yo pueda trabajar de manera colaborativa. Y que debo de pensar que también tengo que seguir preparando a los estudiantes para este, esta nueva realidad, este nuevo modo de que la empresa está, en este caso, pues, trabajando. Donde el Foro Económico Mundial, pues, nos sugiere específicamente el desarrollo de cuatro competencias básicas y que ya mucho he comentado en anteriores eventos en los que participo, que son justamente ese trabajo colaborativo, una comunicación, pues, muy, muy asertiva que se tiene que dar entre los participantes, la aplicación y uso de pensamiento crítico para validar esa construcción de conocimiento que se está dando y sobre todo la creatividad. Y alrededor de ellas, pues, todo un conjunto de competencias blandas y competencias digitales que permitan que nuestros estudiantes realmente sean capacitados para el mundo, ¿sí? Preparados para el mundo, no para el contexto Guatemala, no para el contexto más próximo, sino que les brindemos todas esas herramientas que incluso les permitan, hoy por hoy, con el uso de la tecnología, ofrecer esos saberes adquiridos, esas competencias desarrolladas al exterior, ¿verdad? Porque hoy los chicos pueden ser contratados o desplegarse en un modelo freelance o estar en ese modelo de teletrabajo desde casa para una empresa incluso del extranjero. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje híbrido? Y si realmente tengo las condiciones como para poder desplegarlo. Número uno, creación y adaptación de contenidos a medida. Y eso va a pasar mucho por la creatividad, la parte tecnopedagógica, la parte de las competencias digitales y, sobre todo, el dominio del área del conocimiento específica del docente, quien va a ser el encargado de crear esos contenidos a la medida. Y lo que hoy más se sugiere no sea solo abarcar esa lista de contenidos del CNB, sino realmente identificar qué le va a ser útil al estudiante para que, muy contextualizado, cuando cree ese su objeto virtual de aprendizaje, realmente reúna todos los elementos y que sea un verdadero aprendizaje significativo. Dos, formación continua, dinámica y actualizada del docente. ¿Por qué? Porque él tiene que mantenerse en este formato que hoy por hoy ha obligado esta crisis sanitaria, que es el lifelong learning, el aprendizaje para toda la vida. Y como constantemente la tecnología se está actualizando y por eso mismo, ahora que los docentes se ven más inmersos en el uso de esta, tienen que mantenerse también en esa constante actualización. Ahora bien, hay que tener paciencia, hay que tenerles paciencia, porque ellos se han dedicado la mayor parte del tiempo a desmenuzar conceptos grandes y tratar de explicarlos de manera más sencilla a través de ese modelo de clase presencial. Pero que en todo momento estaba centrada más en el docente y no tanto en el estudiante. Ahora esto se ha invertido y donde los estudiantes, que son esos nativos digitales, pues aprenden más rápido a hacer uso de estas tecnologías, aunque no precisamente de manera productiva. Y ahí es donde, pues, esa madurez que tiene el docente le va a permitir en un momento lograr alcanzar al estudiante, pero también enseñarle a aprovechar todos esos recursos de las TIC para la construcción de su propio aprendizaje. Tres, una comunicación activa entre compañeros y docentes, porque al estar haciendo mucho trabajo colaborativo y aquí es donde viene la ventaja que tienen estos ecosistemas integrados como Office 365 o Google Suite, donde realmente sus herramientas se pueden compartir y en un solo documento varios estudiantes van a trabajar sobre un proyecto o sobre un producto que van a entregar, cosas que los LMS aún no poseen o no desarrollado con todos los beneficios y ventajas que tienen y que tienen que hacer uso o integrar otras aplicaciones. Muchas de ellas, pues, sí están en el formato, pues, es open source, es decir, sin costo, pero algunas otras que sí necesitan cierta paga. Cuatro, la disponibilidad de la información y eso es algo que tenemos que tener muy presente al estar haciendo uso de tecnología y ese acceso a la internet, esos recursos tienen que estar disponibles 24 7365 días del año, si es necesario. Por lo tanto, también tengo que saber elegir quién va a ser el proveedor de estos servicios en nube. Cinco, incorporación de las tecnologías como elemento facilitador. Y esto, pues, es algo que se viene diciendo. Bueno, la tecnología no vino a reemplazar al docente, vino a facilitarle el trabajo cuando el docente comprende que la tecnología son herramientas que le van a permitir mejorar su calidad de vida, porque una vez él encuentre la dinámica de sacarles provecho, de no desgastarse, de automatizar ciertos procesos, realmente le va a quedar más tiempo para lo que interesa, que es verificar esos momentos en que los estudiantes están aprendiendo y están construyendo nuevos conocimiento, nuevos conocimiento para validar ese conocimiento que están incorporando, ¿verdad? A, pues, ese conjunto de saberes y que está desarrollando la competencia que yo requiero, hablando, pues, educativamente y que en un momento dado también tiene que ser esa competencia para la vida. Seis, incorporación de metodologías activas de aprendizaje. Y entonces, este numeral seis resulta que hace match con el numeral dos, porque esa formación continua, dinámica y actualizada no es solamente con la parte tecnológica. Tiene que ver también con que yo, docente, voy a aprender de esas metodologías activas de aprendizaje. Entonces, me debo de empapar más de, por ejemplo, el modelo de aula invertida, el microlearning, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y en general una lista de metodologías activas de aprendizaje y que incluso yo mismo como docente muy creativamente debo de diseñar estrategias que hagan más dinamizadora esta educación híbrida y, sobre todo, ese contacto que quizá no voy a tener, pues, por buena parte de tiempo de manera física con el estudiante, pero que él sienta que está activamente siendo el constructor de su aprendizaje y que este realmente es el centro y actor principal de todo lo que se está desplegando en esta educación híbrida. ¿Qué consideraciones debo tomar en cuenta? Bueno, uno, y es algo que no dio tiempo este año porque a todos los agarró así de sorpresa, es determinar la brecha digital de la institución educativa y cuando hablamos de brecha digital no es solo determinar qué tanto dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación tienen mis docentes, sino también mis estudiantes. Luego, determinar también qué tipo de dispositivos tienen en el lugar, a qué tipo de dispositivo tiene acceso mi estudiante. Hacer un diagnóstico para determinar por grado cuál es el dispositivo que tienen, pues, más a disposición los estudiantes para conectarse a la internet y luego también qué tanto tienen acceso a esa conexión a internet. Porque todo esto me va a permitir, pues, ahí sí que tener bien los pies sobre la tierra para saber cuál va a ser el modelo más adecuado de los siete que existen de educación híbrida que yo puedo implementar o qué tipo de mix o de repente no puede ser totalmente usando tecnología, qué otros elementos puedo incorporar para que ésta se suceda. Dos, y esto tiene mucho que ver con un artículo 3 de este acuerdo ministerial que ya da la posibilidad a las instituciones educativas de hacer ampliación de servicios y también desplegarse totalmente en el modelo de educación online o crear justamente ese colegio en el modelo de educación online. Pero que es necesaria también para este modelo de educación híbrida, que es utilizar una plataforma virtual de aprendizaje constituida en un sistema integrado único, robusto, escalable, seguro y en constante actualización. Y es acá donde sacan ventaja plataformas o ecosistemas como tal que son Microsoft Office 365 y Google for Education, esta suite de Google a todos los LMS, ¿verdad? Porque sí reúnen todas estas condiciones. Tres, accesibilidad permanente a recursos educativos, audiovisuales, digitales e interactivos. Y acá nuevamente tenemos que hablar de esos gigantes tecnológicos. Porque posiblemente yo pueda desplegar un LMS utilizando un servidorcito en el colegio, pero resulta que no he tenido esa experiencia real de demanda del mismo. Y resulta que en este año pues se dieron muchos casos de instituciones educativas que tenían desplegado un módulo en la institución con un servidorcito así que estaba dando los servicios, pero que no soportó el pico de demanda que empezó a generar la población estudiantil y pues dejaba sin accesibilidad a todos estos servicios literalmente a toda la institución educativa, ¿verdad? Hoy tenemos que pensar más en movernos hacia la nube, hacia toda esta plataforma como un servicio que ofrecen esos gigantes tecnológicos. Y no pensar tanto en invertir en un mejor servidor que con más disco duro, que con más memoria, que no es la solución realmente, no tiene esa escalabilidad. Yo tengo que pensar realmente y hacer ese estudio para determinar qué me conviene, ¿verdad? Si seguir acá y seguir teniendo esos riesgos que incluso pasan por corte de energía eléctrica o corte del servicio de internet de lugar donde está el servidor y yo dejo a la gente sin acceso a los recursos. Y pensar más en hacer uso de estos servicios de Microsoft 365, de Google y donde también entra a batear Amazon Web Services, ¿verdad? Todos estos servicios que también Amazon ofrece. Entonces, estas consideraciones son muy importantes y como encargado de TI, de tecnología de la institución educativa, debo de tomar muy en cuenta y si la institución educativa no cuenta con este personaje, pues dejarse asesorar por empresas que tienen experiencia en esto y lo vienen haciendo desde hace años. En mi caso, pues yo represento también a la computación y este tipo de servicio, pues nosotros es el que brindamos. Ahora, hablemos de las modalidades de entrega. a lo largo del proceso de aprendizaje de un estudiante bajo este tipo de entrega educativa, las modalidades pueden estar conectadas para proporcionar una experiencia de aprendizaje integrada hasta cierto grado personalizada y sofisticada por el uso de las diferentes tecnologías que yo pueda incorporar. Pero ojo, no es de que yo ahorita en este año pues me dediqué a aprender N cantidad de herramientas de TI y voy a querer utilizarlas todas en todo momento o irlas variando muy seguido. No, ahora es tiempo de que ya las probé, algunas me fueron funcionales, otras definitivamente no o me requirieron otro tipo de características que yo no podía desplegar o que necesitaban cierta paga y entonces me voy a centrar básicamente en ver qué realmente me sirve y qué cumpla con las características que ya he comentado. Los modelos de entrega en la educación híbrida pues realmente son siete y son la rotación de la estación, la rotación de laboratorio, la rotación individual, una de las más exitosas el aula invertida, la que es flexible a la carta y esta sí requiere ya de ciertos recursos de las TIC o de plataformas que usan mucho machine learning e inteligencia artificial para realmente brindar esta experiencia al igual que la que tiene que ver con ese modelo virtual enriquecido y que pues vamos a ver así de manera muy breve. rotación rotación de la estación el modelo de rotación de estaciones permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones en un horario fijo y esto sirve más cuando en la escuela no se cuenta con todos los recursos necesarios como para que todos los estudiantes tengan una tablet por ejemplo y que se conecten a un router a una señal de internet en todo momento sino que hay ciertas limitantes entonces se crean estos espacios dentro del salón de clases donde al menos una de las estaciones es una estación de aprendizaje en línea este modelo es más común en las escuelas primarias porque los maestros ya están familiarizados con la rotación en centros o estaciones y que también obedece a que yo tengo que hacer una maximización de esos recursos de hardware que puedo obtener o tener a mi disposición luego viene la rotación de laboratorio y esto también tiene que ver con qué cantidad de dispositivos yo tengo a mi disposición y sobre todo si no voy a poder tener esa opción de poder conectar a mis estudiantes en cada una de las aulas entonces el modelo de rotación de laboratorio es como una rotación de estaciones donde permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones en un horario fijo en este caso en los laboratorios para llevar este modelo y hacer uso de esos recursos que están en nube sin embargo en este caso el aprendizaje en línea ocurre específicamente en ese laboratorio de computación dedicado o pues que en algunas instituciones educativas le han nombrado el aula de tecnología o el aula de las videoconferencias ¿verdad? porque pues ya tiene otra dinámica pues antes de que en este caso de la parte de Microsoft hubiera un despliegue más fuerte de Teams pues esa aula Skype donde se hacían ciertas dinámicas en este modelo este modelo entonces va a permitir arreglos de horarios flexibles con maestros y otros profesionales especializados en temas de tecnología permitiendo así a las instituciones educativas hacer uso de los laboratorios de computación existentes entiéndase que acá no es ir a recibir el curso de computación como tal en este laboratorio sino que estos laboratorios sirvan para que los estudiantes puedan conectarse en un horario determinado a una plataforma del aprendizaje del idioma inglés por ejemplo o a una plataforma que usa realidad virtual ¿verdad? o alguna plataforma para hacer modelado de alguna manera en 3D y que necesita de estos recursos y entonces hay que maximizar este recurso en ese modelo de educación híbrida que no solamente los estudiantes lo van a tener disponible en la institución educativa sino que también van a poder tener acceso desde casa si es posible ¿verdad? porque tenemos que tomar en cuenta que con el uso de todos los todas estas plataformas de realidad virtual de realidad aumentada de simuladores que me van a permitir también pues tener esa experiencia de un laboratorio o un taller previo a llegar al momento físico pues cada vez van a estar más a la orden del día y a la mano de las instituciones educativas luego está el modelo de rotación individual este modelo de rotación individual permite a los estudiantes rotar a través de las estaciones pero en horarios individuales establecidos por un profesor o un algoritmo de software entiéndase estos modelos que he platicado pues ya en algunas instituciones se venían realizando verdad siempre estamos en la presencialidad pero mucho del aprendizaje se hacía utilizando estos recursos de las TIC y que los mismos estudiantes podían continuar desde casa desplegándose también ese modelo de aula extendida a diferencia de otros modelos de rotación los estudiantes no necesariamente rotan a cada estación rotan solo a las actividades programadas en su lista de reproducción es decir un modelo un poco más electivo donde el estudiante incluso selecciona verdad de acuerdo a cómo está la configuración hecha por la misma institución educativa en qué momentos va a recibir estos cursos que necesitan de esa conexión a internet y de esas plataformas que se despliegan en este modelo y luego viene la aula invertida que hoy por hoy es considerada la más efectiva como para poder desplegar en esta educación híbrida verdad repito no necesariamente puedo yo generar el aula invertida con el uso de tecnología de hecho el ministerio de educación en guatemala y estas guías de autoaprendizaje de alguna manera ya les había entregado a ustedes esa posibilidad de hacer esa aula invertida donde los chicos pues hacen todo ese aprendizaje en casa y luego entregan evidencias ahora el ideal es de que eso se tenía que combinar con esos momentos de presencialidad donde yo podía resolver dudas específicas a los grupos de los estudiantes y que posiblemente en el ciclo 2021 no al inicio no durante el primer trimestre o semestre se llegue a dar pero quizá más adelante de hecho este modelo de educación híbrida no es un modelo temporal realmente es algo que vino para quedarse y no se habla de ello solo a nivel nacional esto es a nivel mundial y gigantes tecnológicos que tienen en plataformas específicas de aprendizaje como Microsoft o Google pues te entregan literalmente un modelo de aula invertida de educación híbrida usando pues sus herramientas entonces esta aula invertida también conocida como Flipped Classroom cambia la relación tradicional entre el tiempo de clase y la tarea ¿verdad? y por eso tenemos que profundizar más en estos temas los estudiantes aprenden en casa a través de cursos y conferencias en línea y eso lo tenemos que tener claro y los maestros usan el tiempo de clase para verificar esos proyectos ver esas prácticas guiadas o esa presentación de productos de los estudiantes recuérdense que el docente también se ha transformado de ser ese centro de información a ser un mentor un validador de toda esta construcción que hoy los estudiantes de manera colaborativa estarán haciendo desde casa este modelo permite a los profesores utilizar el tiempo del salón o de la videoconferencia para algo más que dar clases tradicionales porque el ideal es que el docente se convierta en un edutuber y él prepare previamente se grabe esas videoconferencias como el caso de Julio el Profe de Khan Academy por cierto Julio el Profe recientemente rompió un récord Guinness por la cantidad de personas que estuvieron presentes en pues esa sí fue una clase en vivo pero que yo puedo dejar previamente preparada la subo a un canal de YouTube o dentro de la misma plataforma que yo pueda tener y la integro dentro de un objeto virtual de aprendizaje para que el estudiante la pueda ver desde casa cuando quiera cada vez que lo requiera adelantando regresando pausando etcétera hasta comprender ese tema que se ha desarrollado ¿verdad? y que le va a permitir justamente pasar a ese otro elemento del objeto virtual de aprendizaje que es esas actividades interactivas contextualizadas que le permitan pues desarrollar el proyecto superar un reto o entregar esos productos que yo docente voy a requerir luego está el modelo flex o flexible el modelo flex permite a los estudiantes moverse en horarios fluidos entre las actividades de aprendizaje de acuerdo con sus necesidades por supuesto el aprendizaje en línea es la columna vertebral del aprendizaje de los estudiantes en el modelo flex por eso es importante que también las instituciones educativas empiecen a pensar en ese rediseño de su proyecto educativo institucional donde la columna vertebral de su PEI sean justamente las TIC y las toda la parte que tiene que ver con comunicación para que también este modelo de educación híbrida tenga ese soporte de acuerdo a ese PEI que se ha rediseñado como institución educativa los maestros pues brindan apoyo e instrucción de manera flexible nuevamente verdad no es el centro de la información según sea necesario mientras los estudiantes trabajan en ese plan de estudios y el contenido del curso que por supuesto ellos son hoy por hoy los actores principales de la construcción de ese conocimiento y de cómo van accediendo a este contenido este modelo puede dar a los estudiantes un alto grado de control sobre su aprendizaje ¿por qué? porque no los vamos a amarrar a que en estos horarios cerrados los estudiantes tienen que estar en la clase presencial viendo una videoconferencia sino que ellos incluso pueden elegir en qué momento estudian qué cosa qué curso posiblemente a algunos se les hace más fresco el aprendizaje de las matemáticas muy temprano pero a otros se les facilita más durante la noche entonces no importa el horario realmente porque esos horarios donde yo voy a convocar a mis estudiantes va a ser para validar y para ayudar en ese proceso de construcción de conocimiento no para dar la videoclase ¿sí? no para dar esa clase magistral porque esa yo la dejé preparada y ellos desde casa deciden ¿verdad? en qué momento toman ciencias naturales en qué momento toman ciencias sociales matemática química es más flexible luego está el modelo a la carta este modelo permite a los estudiantes tomar un curso en línea con un maestro registrado en línea pero esto sí ya requiere que la institución educativa tenga que ampliar la contratación de docentes y eso por lo menos en el contexto guatemala va a estar complicado ¿verdad? donde además de otros cursos presenciales es decir donde yo pueda tener a grupo de estudiantes que hoy adicionalmente no los puedo tener a todos en un aula porque tengo que respetar todas estas normas de distanciamiento entonces van a ser pequeños grupos y tendría que tener docentes que de manera presencial los están atendiendo y los que están full como tutores virtuales online llevando también este modelo sin embargo desplegado de manera correcta o adecuada podríamos decir que es una combinación entre la persona que es el responsable titular del curso y un auxiliar que de manera online está dando seguimiento a los procesos de aprendizaje los cursos a la carta también puede ser una excelente opción justo para esta educación híbrida como un curso de colocación avanzada o un curso electivo lo que los convierte en uno de los modelos más populares pero sobre todo en las escuelas secundarias ¿verdad? y que también yo podría entender cómo determinar qué cursos no van a requerir la presencialidad porque no van a requerir de un laboratorio de un taller de que los chicos realmente lleguen al lugar y entonces estos cursos que se mantengan siempre en el modelo online ¿verdad? y no voy a requerir que existan esos momentos presenciales para darle prioridad a aquellos cursos que si requieren de un laboratorio o de un taller y donde los estudiantes al no tener estos recursos a la mano en casa si tengan en un momento dado que llegar a la institución educativa el virtual enriquecido el modelo virtual enriquecido pues es una alternativa a la escuela en línea de tiempo completo que permite a los estudiantes complementar la mayoría del trabajo del curso en línea desde casa si entonces este siempre va a ser fuera de la escuela y por ahí se podría confundir un poquito con el modelo de pero ojo aquí dice pero asistir a la escuela para las sesiones de aprendizaje presenciales que requieren el uso de un laboratorio o taller y entonces acá pues ya como que estamos cayendo más a esa sugerencia verdad y que se parece un poco también al modelo a la carta donde pues si el curso no requiere que el estudiante llegue presencialmente a la institución pues que todo el tiempo lo haga online y que esos momentos de interacción presenciales los pueda hacer a través de una videoconferencia verdad porque ese momento sincrónico requerido en el modelo híbrido yo lo puedo realizar muy bien a través de una reunión verdad de una videoconferencia repito no para dar una clase sino para solucionar dudas específicas validar construcción de conocimiento avances de un proyecto avances en ese producto hasta que se llegue al momento en que los mismos chicos lo presentan y entonces a diferencia de flippet classroom los programas virtuales enriquecidos generalmente no requieren asistencia escolar diaria de hecho no es necesario que yo genere un horario donde todos los días los chicos incluso estando en el formato de videoconferencia tengan que tener esa presencialidad porque yo tengo todo bien construido en ese entorno virtual de aprendizaje y entonces los chicos van avanzando a sus tiempos hay incluso plataformas que están diseñadas de esta manera y que tienen barras de progreso donde el docente lo que tiene que hacer es si en un momento dado conectarse y revisar el avance que han tenido los estudiantes para que en un momento dado donde él requiera esa reunión realmente los chicos pues logren interactuar y logren demostrar que han desarrollado cierta competencia y esto sucede mucho sobre todo con las plataformas del aprendizaje de idioma inglés o de otros idiomas algunos programas pueden requerir esa asistencia dos veces por semana si es necesario ¿verdad? puede que sea de manera presencial y si no pues a través de una videoconferencia entonces esto es pues una guía como les mencioné un manual de usuario muy muy rápido estaría de nosotros profundizar más respecto a estos temas o contactar a profesionales o empresas como la computación que nos dedicamos a esto para poder desplegar realmente el modelo y que pasa repito no solo con los recursos tecnológicos sino también con todos esos recursos pedagógicos muy a la medida para que yo realmente ahí sí que aplique esa tecnopedagogía que me permita un despliegue efectivo de la educación híbrida quiero aprovechar para comentarles si no lo sabían en esta semana se está celebrando la semana de la educación en ciencias de la computación y el día sábado 12 de diciembre en el horario de 6 a 8 de la noche de 18 a 20 horas horario centroamérica con otros profesionales otros colegas vamos a tener un evento cerrado lo vamos a hacer a través de Microsoft Teams que tiene que ver justamente como un evento de celebración de esta semana de la educación en ciencias de la computación y donde desarrollaremos el tema de inteligencia digital y el desarrollo del pensamiento computacional tan importante como que esa inteligencia digital ya se está hablando de sumarla a esas 8 inteligencias múltiples de la teoría de Howard Garner y entonces ya tendríamos una novena verdad porque desde hace 10 años a la fecha se han hecho muchos estudios en relación a esto y a la necesidad de desarrollarla sobre todo por todo lo que hoy por hoy pues ustedes ya saben que se está viviendo con cada vez más fuerte esa injerencia esa incorporación de la tecnología en general no solamente las tecnologías de la información y de la comunicación sino de otras tecnologías que requieren de esa inteligencia digital y que pasa porque tenemos que desarrollar ese pensamiento computacional que nos lleve incluso a solucionar problemas complejos pero de maneras más simples más sencillas y eso es lo que busca justamente este desarrollo así que pues muchas gracias por la atención prestada a esta presentación verdad para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes en estos momentos y estamos justo a la espera de esas preguntas para poder interactuar pues gracias Manuel definitivamente el tema es muy importante ya que esta pandemia que nos tocó vivir este año definitivamente nadie la esperaba ningún país la esperaba o sea todos si vemos un poquito y hacemos una breve historia hace un año estábamos que escuchando noticias verdad de que en China estaba dándose un evento muy fuerte con una pues un virus extraño y que lo escuchamos y lo escuchamos y cuando sentimos lo teníamos acá o sea y se se exparció por el mundo hizo tomar medidas a todos verdad o sea que afectó definitivamente no a un país sino que al mundo entero y en el caso de Guatemala creo que nos viene a dar una oportunidad o sea es un evento triste esta pandemia sin embargo si vemos empezamos a tratar de ver lo positivo entre lo malo el sistema educativo tiene una gran oportunidad yo así lo veo y no sé si tú lo compartas Manuel pero creo que estamos en un momento muy importante en que las autoridades puedan realizar cambios y decisiones para que podamos desarrollar desarrollar y tener una educación diferente a la que hemos venido teniendo durante estos últimos años y poder poner a nuestra juventud a nuestros jóvenes y por qué no decir a nuestros futuros profesionales ya en un contexto de una educación de que no vayan solo a recibir materiales y a ver qué tienen sino que ya sean parte de ese aprendizaje que ellos mismos como bien lo indicaste en tu presentación lleguen a resolver sus problemas y entonces el aprendizaje se enriquece es mucho más más fuerte pero ahí vemos que la estimada licenciada Diana Brown nos hace una pregunta vamos a ver Manuel urgente también un reenfoque en la formación inicial docente ¿sí? definitivamente hay que rediseñar ese currículo a nivel de las universidades para que primero incorporen más esos recursos de TIC en todo el proceso de formación ¿verdad? las universidades ciertamente y acá pues nos lo nos lo confirma también Diana ¿verdad? involucrar a las universidades a que cambien su currículum sí, de hecho lo tienen que hacer tienen que hacer ese ese rediseño donde ese curso si es posible esté presente ¿verdad? en cada semestre como un TIC 1 TIC 2 TIC 3 TIC 4 TIC 5 si son 10 semestres 10 semestres y que no se quede solo como un curso que se llama tecnología educativa pero lo que menos se ve es cómo usar realmente estos recursos de TIC aplicadas en educación porque ese fue el déficit más grande que hubo ¿verdad? adicionalmente que las instituciones no comprendían a pesar de que esto se les venía diciendo desde hace unos 10 años a la fecha ¿verdad? que incorporaran cada vez más recursos de tecnología y no pasaba solo con implementar hardware sino también en capacitar a sus docentes en ese proceso de transformación digital que les permitiera dominar todos estos recursos y cómo aplicarlos como herramientas que faciliten su trabajo en su quehacer docente ¿verdad? entonces sí sí hay que tomar muy muy en cuenta esto por acá tenemos a Manuel Cabal de Ana Toma Mendoza dice ¿qué pasa con los centros educativos más lejanos? ni cuentan con energía eléctrica ni los niños no saben sobre el manejo de la computadora ¿qué solucionó o qué solución le daría Slick Manuel? bueno fíjense que ese sí es un tema complicado porque es una realidad de Guatemala y de muchos países de Latinoamérica que hay comunidades incluso que todavía no cuentan con ese servicio de energía eléctrica repito aquí la educación híbrida también se va a valer de otros medios y el Ministerio de Educación a través de estas guías de autoaprendizaje de hecho ya dio esa pauta y va a haber que seguirlas empleando el próximo año pero de manera más eficiente ¿verdad? y donde el docente también idealmente que las tenga a la mano con un buen tiempo de anticipación para que él también desarrolle otro tipo de actividades o otro tipo de estrategias que los chicos se puedan llevar a casa ¿verdad? y donde en estos espacios donde no hay energía eléctrica o donde no hay cobertura de la internet pues el estudiante no se sienta solo sienta también un tipo de acompañamiento porque de repente la guía de autoaprendizaje tenga alguna laguna pero el docente le ha creado ese material adicional que permita pues solventar esa problemática y si se llega a dar el modelo de tenerlos de manera presencial entonces repito ahí el aula invertida ¿verdad? ellos están aprendiendo desde casa cuando vengan yo aprovechar y determinar qué duda específica tienen y sobre esa trabajar ¿verdad? es complicado claro claro que es complicado pero nos va a tocar y va a tocar por lo menos el inicio del ciclo escolar así se ve tenemos una masa ahí Manuel de Otichun dice muy buenas noches agradezco mucho el tema tan importante disculpen ¿qué estrategias didácticas recomiendan para llevar a cabo el modelo híbrido con estudiantes carentes de medios tecnológicos y que residen en comunidades sin cobertura de conectividad para el nivel medio? justo lo que acabo de comentar ¿verdad? van a tener que seguir echando mano de esas guías de autoaprendizaje y si no las tienen porque no pertenecen las instituciones al sector público pues el sector privado tendrá que también diseñar algo similar también aprender un poquito del modelo de IGER ¿verdad? de este Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica que también el Ministerio de Educación se auxilió de este modelo para darle continuidad al sistema seguir utilizando ese medio de papel porque va a ser necesario para poder realizar esto ¿verdad? y generar también las comunidades de aprendizaje pienso que es importante capacitar para adultos que de repente estén en la comunidad aquellos maestros que incluso pero eso también pasa mucho por el servicio comunitario que tal vez están en activo pero que sí han tenido esa formación docente y que puedan auxiliar a la comunidad en temas donde el maestro pues no puede llegar aplaudo a aquellos docentes que se las ingeniaron y que hubieron muchos en Guatemala que incluso adaptaron bicicletas motos y otros medios para poder ir de casa en casa explicando temas en particular ¿verdad? porque eso pues también fue una realidad en Guatemala así vimos a muchos maestros definitivamente y muy admirable Cabal también Aguilar García dice ¿es necesario que los establecimientos tengan una plataforma digital? por eso repito la institución educativa y esto va tal vez un poco más para el sector privado hacer un análisis de esa brecha digital y esa brecha digital incluye hacer un diagnóstico real de qué recursos tecnológicos están al alcance de los estudiantes y también de que si tienen o no cobertura para ¿verdad? porque si yo determino bien esto entonces voy a establecer claramente qué necesito desplegar para que sea efectiva la educación híbrida si no pues por gusto voy a gastar en un entorno precioso si mis estudiantes no van a tener acceso ¿sí? entonces hay que hacer este diagnóstico correcto correcto sí y mucho hoy la gente digamos ha escuchado al famoso servicios en la nube ¿verdad? y yo creo que es indispensable hoy ya muchas instituciones que pues no sólo la educación lo estamos viendo yo que he tenido oportunidad un poquito con empresas privadas de negocios MIPIMES y todo es necesario ¿verdad? ir tomando en consideración servicios en la nube servidores en la nube ayuda muchísimo ¿verdad? ayuda muchísimo y permiten que haya conectividad es que uno no se limite sólo a un punto sino que en cualquier lugar que pueda buscar que tenga acceso a internet pueda llegar a estos servicios y poder continuar con la información que cada maestro pueda desplegar y depositar en esos servidores ¿verdad? por acá nuevamente licenciada Diana Brown nos comparte ¿verdad? es importante que los padres de familia trabajen en equipo en un centro educativo es cierto eso es parte del triángulo de calidad ¿verdad? maestros estudiantes y por supuesto ahora padres de familia sobre todo porque ellos están participando y acompañando en ese aprendizaje de sus hijos sí y justo ahí nos dice es para poder llegar al logro de esas competencias sí es importante entonces pasa también por capacitar también al padre de familia de alguna manera no definitivamente hoy por hoy ya la educación ya no sólo es ya no para educar a los jóvenes ya no sólo es parte del maestro ¿verdad? ya esto debe ser integral y el padre de familia la comunidad en este caso debería ser partícipe copartícipe de esta educación de sus jóvenes para todo eso que hablábamos de comunidades que no tienen acceso por ejemplo al internet o electricidad pero de repente tienen una radio y logran captar la señal y logran obtener a través de programas como Iger que mencionas poder acompañar a los jóvenes en la educación ¿verdad? porque ya debe volverse integral sí sí ahí está Ana Tomása Mendoza dice que ¿qué otra forma se puede acompañar niño en cuanto a su aprendizaje aunque teniendo las guías de aprendizaje si los padres son analfabetas me refiero a los estudiantes en las aldeas lejanas pues justo ¿verdad? identificar lo que decía a adultos que de repente hayan tenido algún tipo de formación en magisterio que por lo general lo hay por lo general en las comunidades hay algún maestro inactivo ¿verdad? o algún profesional o alguien que haya logrado tener esa alfabetización de alguna manera y que haga también una parte de servicio comunitario ¿verdad? pasa también en que las comunidades se tienen que organizar y que los docentes también se conviertan en esos líderes que puedan llegar en un momento dado a hablar a la comunidad para identificar a estos auxiliares que pues lamentablemente así tendrían que ser adonoren ¿verdad? en ese servicio comunitario para ayudar a los estudiantes en este acompañamiento y ¿por qué no? en un momento dado también alfabetizar a estos adultos a estos padres de familia que viendo la necesidad pues van a quizá despertar más a esta oportunidad excelente excelente pues bueno Diana está muy participativa esta noche muchas gracias licenciada Diana agradecemos mucho el estar pendiente porque es una persona que está muy de lleno con la educación del país ¿verdad? en este caso que ella apoya y es pues una de la directora de la asociación de colegios privados y sí ahí nos dice invulcar a las municipalidades definitivamente cada municipalidad debe de ser partícipe en su comunidad así es así es ahí sí que hoy por hoy todos tenemos que poner nuestro granito de arena para acompañar a los estudiantes y acompañar a esas comunidades lejanas sobre todo que no tienen acceso a muchos de los recursos que se necesitan como para poder desplegar este modelo de educación híbrida que nos ha pues sugerido el ministerio de educación correcto correcto pues bueno uno quisiera y realmente pues agradecemos a todos los que estuvieron participando hoy y escuchando esta magnífica charla ¿verdad? pues llegamos al tiempo ¿verdad Manuel? y como si nada pues llegamos al mes de diciembre realizamos 12 programas este año y en realidad queremos agradecer a toda la audiencia que estuvo y has estado participando vemos también y como tú nos has indicado y viendo los análisis que hemos visto mucha gente mira el programa incluso ya el que ha sido pregrabado ¿verdad? ya quedan grabados y son visibles y son visitados y escuchados entonces a todos muchas gracias por eso y realmente pues nos toca cerrar un capítulo este año pues definitivamente deseando los mejores cuidándonos en salud protegiéndonos porque en realidad no hay que bajar la guardia todos hemos escuchado que muchos países en Europa tuvieron que volver a cerrar claro que no es agradable escuchar esa palabra pero si no atendemos si no hacemos caso creo que va a ser necesario porque si no se vuelve incontrolable y vamos a ver algo que en verdad no desearíamos ¿verdad? un panorama o un una imagen que tal vez logramos contener y no fue tan dramática como se esperaba cuando empezó la pandemia pues no permitamos que esta segunda ola pueda hacer más destrozos ¿verdad? así que yo de mi parte muy agradecido con el emprendedor financiero ¿verdad? con su director Jorge Jorge Estrada Jorge Estrada muy agradecido Jorge es un apoyo indiscutible y fuerte que le has brindado al capítulo de Internet Society Guatemala ¿verdad? y Manuel pues te dejo palabras ahí para ya ir cerrando el programa y nuestro año de de programas en línea ¿verdad? en vivo pues nuevamente a reiterar el agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado en directo martes a martes ¿verdad? en este horario a todos aquellos que se conectan posteriormente a ver en el canal de YouTube y a través de emprendedor financiero pues de endiferido la transmisión a los comentarios que nos hacen todos son bienvenidos cuando se puede pues podemos también responder a ellos nuevamente recomendarles mantener ese distanciamiento social las normas de seguridad que nos han indicado si no queremos que nos manden a otra encerrona ¿verdad? y que el semáforo y toda Guatemala otra vez estén rojos tenemos que poner de nuestra parte ¿verdad? así que mucho cuidado pasen unas fiestas en familia en hogar en el núcleo familiar ahora sí utilicen esas videoconferencias para poder pues brindar esas palabras de aliento esas palabras especiales que surgen en estas fechas a la familia pero no por esa ansia de tratar de de vivir lo que en años pasados esas reuniones familiares grandes sean un punto de contagio y que se estén lamentando pues una semana 15 días después ¿verdad? así que de mi parte un fuerte abrazo a todos nos vemos en el ciclo 2021 feliz noche bendiciones gracias 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 por ver el video.